Autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas y de organismos como el Banco de Alimentos conmemoraron el Día Mundial de la Alimentación y con ello se busca la erradicación del hambre en México y nuestro Estado. A todos ustedes, gracias por su apoyo. Debemos de estar agradecidos porque yo creo que ninguno de nosotros ha sentido hambre alguna vez. Si nos ponemos a ver el manejo de los alimentos en los mercados, en los supermercados y todo, hay un gran desperdicio y hay una gran cantidad de alimentos que en determinado momento uno ya no consume, pero todavía los puede consumir sin que haya necesidad o que haya daño a la persona. Entonces de ahí la importancia que hagamos conciencia que hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene que comer y nosotros que tenemos ese privilegio que cuando nos sentamos a la mesa hasta dejamos algo de comida y se desperdicia, hay gente que no tiene y que tiene necesidad. Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos en la Entidad, Luis Antonio Martínez, señaló que este organismo busca día con día el incrementar los apoyos y erradicar los problemas alimentarios de las familias zacatecanas, aunque las carencias con que opera este organismo son grandes. El día más agradable todavía que nos pudieran hacer visitar al Banco de Alimentos de Zacatecas para que vean realmente a dónde van todo ese alimento y todas las donaciones que nos hacen favor de darnos. Tenemos las estadísticas, tenemos a dónde poder comprobar todo esto y eso más nos gustaría porque aquí pues puedo dar cifras, dar comunidades, dar municipios, pero es más importante que pudieran asistir al Banco de Alimentos. Estamos de las 9 de la mañana a las 5, 6 de la tarde y ahí podrían ver realmente el movimiento a dónde va a dar todos estos alimentos. Cada año realmente se hace el Día Mundial de la Alimentación. La FAO, dependiente por allá en Roma, estableció el día 16 de octubre de 1945, ese Día Mundial de la Alimentación. Tenemos 73 años continuamente festejando este día, celebrándolo y realmente para nosotros pues es una verdadera satisfacción también seguir, ya vamos a cumplir 20 años en el Banco de Alimentos y realmente para nosotros ha pasado prácticamente desapercibido. Sin embargo, pues podemos nosotros a grandes rasgos informarles que en Zacatecas, en el municipio de Zacatecas, estamos dando a 4.112 personas. Informo para Canal 15 Zacatecas, Oscar Hernández.